¡Ey, chavalotes! Scooby07 con todos vosotros en un nuevo vídeo en la casa de Scooby en YouTube con todos vosotros. Empezamos una serie que espero que os encante como a mí me está gustando y estoy disfrutando con ella al grabarla. Es nada más y nada menos que Hitman 2 el verdadero y único agente 47 el calvo diabólico, el asesino Chavales, un verdadero placer espero que disfrutéis de verdad, dejadme comentarios like, suscribiros. Nos vemos ¡Vamos ya, chavalotes! ¡Let's go con la aventura! Espero que os guste mucho vamos a disfrutar con uno de mis personajes favoritos de cuando era chaval. Llevo toda la vida jugando a Hitman Vamos a ver vamos a ver qué tal se ve, qué tal se escucha esperemos que todo sea perfecto voy a acercar un poquito el micro pero luego, sí vamos con el entrenamiento básico vamos a hacerlo enterito, ¿eh? Llegada Centro de entrenamiento de la agencia 1999 Controlar la cámara L para mover vale, lo normal para correr con el L1 ¡Hola, Mulu! Entra en la instalación en la instalación que luces bueno, parece que se ve bien, ¿no? vamos a ver qué tal se ve luego la grabación ah, ya entró pensaba que me iba a caer hola, Diana vemos ya ¿Quién quiere mantener los secretos? Los secretos son nuestro stock y negocio además, de lo que escucho tienes algunos de tus propios no soy como tú en caso de lo que te preguntes estoy en el programa de la agencia agentes y agentes trabajan en unidad sabes la expresión ¿sabes tu enemigo? bueno, esa parte es mi trabajo ¿sabes tu enemigo? es solo la mitad de la victoria sé también necesitas saber lo mismo estoy trabajando un trabajo impresionante sí soy un verdadero asesino un crack pues no lo sé si me calientas te la quito aquí chao ¿es eso por qué viste aquí? ¿por qué nos dejaste testarte? quizá no soy el único que se testa ¿dónde? estamos aquí el entrenamiento empieza a dar 600 horas así que vamos a ver qué tal si no estamos desentrenados o paquete warrior hará de las suyas joder un pieza el tío eres un pieza hermoso un perlita parece ser que en el anterior terminé sin memoria desmemoria perdido bueno y esto es una misión de prueba para valorarme sí señor tengo que infiltrarme en el yate y eliminar en teoría al gorrión ¿no? vale localiza el objetivo con instinto y como se hace R1 distinto ah mira donde está el cabezón correcto vale hay un pero con ese no me va a dejar entrar por ahí ¿no? vale vale ahí le tenemos estamos localizados vamos a la pasarela a ver qué nos dice el guarda de la porra agente ciruelo ¿qué tal está usted señor? estoy invitado ah señor no puedes ir aquí por favor si sospechado la seguridad no te permite en tu outfit ah que bien ok no os preocupéis señores cabezones hasta luego claro me ha dicho que así vestido no puedo pasar o si voy en vaqueros coño es la fiesta de la yes falta vale un guarda digo un tío ahí trabajando saltamos ¿what? vale bueno claro si es que al final estoy en el tutorial en el tutorial básico es decir no sé hacer absolutamente nada estoy un melón deja inconsciente al mecánico le puedo meter un tiro o darle un puñetazo vale vale pero y esto del suelo se ha meado el el mecánico usa ropa no sabemos si se ha chupis el pobre muchacho o era aceite ah era aceite vale vale ya hago el rompo el cuello no lo voy a matar vale vale lo voy a meter en el baño le podía matar le podía matar perfectamente pero no vamos a matar al pobre ahí para dentro ahí está hermoso vale tan 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 agente 47 ¿no? o 74 agente 47 o 74 y esto usar ropa ropa de entrenamiento no este tío es tonto va se queda ahí la ropa ahí la dejamos y ahora vamos a ver por donde vamos y ahora estos me van a dejar entrar estos señores tan amables vamos a intentar pasar lo que me van a decir que esta es la entrada solo de de los invitados el personal debe entrar por otro lado seguro hola hermoso gracias ya ya voy con normalidad perfecto hola hermoso bien hecho iniciante bien ahora para la parte trágica comienza a ubicarte tu target intel sugera que se ve en el área bar yo creo que será por aquí por ahí hola hermoso mister mechanic dejar inconsciente dice pero por qué me voy a dejar inconsciente que no me ha hecho nada oh ahí está y ahora que tengo que hacer siga el objetivo vale envenenar hola hermoso ¿con dónde se ha ido? ¿qué? las escaleras que por ahí no puedo pasar perdón 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 vale de un miembro de la tripulación del yate vale vamos a darle un cañonazo a alguno hola hermoso ¿quieres quedar conmigo? vale ¿lo ves? lanzar objetos ¡uh! le voy a meter un mazazo en toda la cabeza espabilará espabilará vamos la llave inglesa bueno 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 es que no hay un mazazo buena cosa que tenemos insurances Arrastrar, romper cuello, usar ropa. ¿Usar ropa? Vamos a ver dónde va. Vale, espera, le voy a meter por aquí, por una esquina. A ver. A ver dónde le puedo esconder un poco. Aquí. Pero iba a morir, ¿no? Vale. Levántese usted, señor. ¿Podemos coger la llave? A ver, la llave inglesa, ¿la podemos coger? Pero ¿y cómo me quito la llave inglesa de la mano? ¡Menú! Ahí está, fuera. Muy bien. Hola, ¿qué soy? Hola, hermoso. Hola. Vale, a ver dónde estás. Vale. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado. ¿Qué? ¿Entonces qué hago yo ahora? ¿Este tío me conoce? Hay que buscar una forma de camuflar. Vale. Vale, vale, vale. Amuflándote en el bar. Atiende al bar. Eh, poder. Vale, ahí estamos. Vale, ahí estamos. Bien hecho, Initiate. Es tan bueno de ti que volviera. ¿Puedo ofrecerle una bebida? Oh, no, gracias. No. Uh, no antes de las seis. Mi esposa es... ...verá incestable. Si tuviera veneno, le echaba y veneno. Vale, vale. Vale, hay que seguirle. Pero, si ganamos, puedes asegurarme una bebida. De todas formas, parece que Ritter está a tener una reunión privada con un señor en blanco. Esto podría ser útil. Saludos, mariner. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo subo? Soy el piloto. A ver. ¿Y ahora cómo subo yo ahí? Púrate a la oficina. Hmm. Vale, 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 por ahí. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Vamos a ver por dónde podemos ponernos. ¡Ay, ay, ay, que me ve, que me ve, que me ve! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a dar toda la vuelta como Tobias. 50 años. Estás en la carrera correcta. Dejad. ¡Vale! ¿Ahora qué hacemos? ¡Espía la reunión! ¡Espía la reunión! Correcto. Bueno, estoy rudo para ti. Ahora es tu oportunidad. Use tu pistola silencio o el cliente te verá. ¡No! Espera, ¿el coche de inglesa? Ya vi inglesa. Cable... Ahí está. Espérate, no puedo... ¿Por qué no me deja utilizar la pipa? ¿Tengo que utilizar el cable de fibra? Me pica un ojo. Objeto ilegal. Vale. No, pero algo más rápido que me pide. ¡Ah! ¡Equípate con la pistola con silenciador! Pero se me dice que es ilegal. Y mi esposa todo el tiempo. Un momento, señor Norfolk. Puede ser su mamá. He usado eso antes de mí mismo. Tu objetivo está bajado. Ahora suba lentamente hacia un saludo. No, señor Ritter. Tengo que decirte que... Tengo tus pegas... ...y ahora como se guarda... ...como se guarda el arma. Tienes... ...tienes... ...tienes despejado, maldito. Alguien tiene que enseñar a este tipo. ...detectado. ¡Vamos, vámonos, 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 vámonos tranquilamente! Vale, voy, voy. Voy, voy. Hola, chicos, ¿qué tal? Un placer. Me quedo en el interior. Me quedo en el interior. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Misión superada! A ver No viene del todo, no viene del todo Porque me ha pillado Pero bueno A ver, hay una cosa que no entiendo Hay una cosa que no entiendo ¿Cómo he podido matarle Delante del otro tío que estaba con él? Y no se ha mosqueado Bueno, se ha mosqueado, pero ha tardado un rato en racionar Es un petardo Bueno, no pasa nada, no pasa nada Es algo fuera de lo común Soy un asesino Entrenamiento previo, normal Cuatro o cinco juegos anteriores matando a todos Todos los agentes tienen Estos puntos fríos Preguntos de presión Para mantenerlos en cuenta Pero este Tal vez sería mejor Dime una oportunidad Dime una oportunidad Voy a tomar la responsabilidad Muy bien Es tu show Sí señor Tutorial completado Somos cracks Bienvenidos de vuelta Iniciado Como agente de ICA Cada desafío que te enfrentas Puede ser desplazado De diversas maneras Completar este ejercicio De nuevo Esta vez Atacándolo de un ángulo diferente Vaya tu estrategia Improviza No te preocupes Joder Antes de la prueba final Tendrás más tiempo Para practicar la operación Reaper Puedes elegir el método Que quieras Y puedes usar los desafíos Para que complete La mayor cantidad posible De desafíos ¿Esto qué es? Granada Cegadora Ganzúa Vamos a coger una ganzúa ¿Y cómo se guarda? ¿Cómo se guardaba? A ver Buah, si es que tengo de todo aquí Uh ¿Se podrá una misión Matando a todo Dios? Vamos a probar Vamos así Con silenciador ¿Hay silenciador? Necesito un silenciador Si hay un silenciador Voy a ir matando a todo Dios Así Vamos a probar así Granada Cegadora Vale, vamos a A ver Esto es solo una prueba Esto es solo una prueba Vale Vale ¡Vamos! ¡Oh, shit! Vale, no, así no. Vamos a probar a entrar por otro sitio. Vale. ¿Vas a ver dónde estás? Allí. ¿Cómo es? Ah, no puedo saltar. ¿A este tío no puede saltar por ahí? ¿Por qué no puedes...? Vale, vamos a abrir por aquí. Usar gato. Vale. Vale, no te preocupes. Vamos a coger esto. Y se lo voy a tirar a la cabeza. Vale, 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 vale. Vamos a buscar a alguien, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver aquí. Guay, perfecto. Vale, los disfraces son esenciales para tener éxito. Ven aquí, que te vamos a dejar aquí tirado en una esquina. Ahí. ¡Vamos! Pero quítate. Vamos a ver. Por aquí se puede subir. Ahí arriba estás. Vale, voy a por ti. Cajones de armas. Vale, qué bien, qué bien. No se puede pasar por aquí. Puerta cerrada. Por aquí. Muy bien. A ver, vamos a encontrar escalera. ¿Dónde estás, tío? Está en el piso de arriba. ¿Dónde estás? Está en el piso de arriba. Vale. Vamos al piso de arriba, chavales. Vale, ahí estás. ¿Qué? Me ha pillado este, tío. Bajo sospecha. Bajo sospecha, ¿por qué? Hola. Me ha pillado este, tío, 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 tío. He's on me. ¿May you see him? Come on, guys. ¿Cuá? Can't see him either. ¿Understood? ¡Holy fucker! ¿Uno, ¿no, wano, 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 wano? ¿Qué? No way. He's following me. ¿Vale? ¡No! ¡Es on me! 3 qué haces el entrenamiento improvisado vale tengo que tengo que pasarlo de otra forma vale ahí va bien pero no sé quién me ha descubierto lo que no sé es por qué me ha descubierto alguien sí que sí que sí que sí vale pasamos esto por ahí va bien voy a coger la ganzúa pegamos voy a meterme en el barco voy a cargarme este tío vamos rápido vamos a hacer las cosas bien una restringida pero no le ha rompido el cuello si te voy a romper el cuello usa ropa arrastro vamos a meterte aquí dentro vamos a intentar ir por otro vez por otro sitio metemos ahí dentro vale venga entendido esto ya lo sabemos rápido y dentro calvo está muerto no lo he dejado tieso la vida es dura chavales lo que no queremos mirar lo que no queremos es que nos pero a ver ahí fuera lo que no queremos es que le descubran al cuerpo entonces le hemos dejado tieso vamos a intentar entrar por otro lado vale 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 yo todo hola hermosos qué sé por qué tiene un punto ahí es esta mosquilla vamos para arriba hola señoras a ver dónde están ahí está y esto es el baño vamos a ver el baño vamos a dejar este tío inconsciente hola hermoso hola 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 ¿puedo coger tu ropa? ¿por qué no puedo coger tu ropa? pues te matamos pero qué falso ¿por qué no me deja coger la ropa de este tío? vale por ahí viene salgamos ay hola a ver dónde está vale está subiendo con ese tío ya por las escaleras vale vamos a intentar vale este tío así no puedo subir está claro perdón perdón sorry sorry excuse me hello mmmm el agente piruliz muerte innecesaria muerte innecesaria vale bueno me da igual usa ropa arrastramos y te metemos aquí en el congelador o sea vamos a ver le iba a dejar inconsciente y le iba a meter en un congelador o sea muerto vale eso con los puntos no sé que qué problema hay con ellos eh bueno con veneno falta el veneno falta el veneno vale vale el otro estaba abajo era el que estaba abajo no pero entonces quién está ahí abajo vamos a quedarnos por aquí vamos a estar por aquí vigilando va a venir aquí ahora ok 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 sorry sorry it's ok 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 vamos a ver lo que podemos hacer por aquí vamos a dejar inconsciente y no podemos hacer nada macho ah ya viene no 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 le simula mira para acá mira por aquí ahí hay alguien que me mira y se mosquea pero al final estoy haciendo lo mismo macho al final estoy haciendo lo mismo que que la primera vez andres ¿usted puede tirarme por ahí? Vale, estamos aquí camuflados Y el tío cabezón este está aquí Por aquí, ¿qué puedo hacer, macho? Vámonos Voy por aquí Vamos a dar toda la vuelta Vamos a esperar dentro No sé si vendrá el tío solo, no creo Te voy a esperar dentro Joder, macho, pero es que hay que dar toda la vuelta Vale, nos encerramos en su habitación Y me voy a meter en el armario Va a venir aquí y lo voy a matar Ahí nos quedamos ¿El tío vendrá? Me tengo que tirar aquí tres días Hasta que venga Se está moviendo, eh, ojo Ojo que se está moviendo Vamos a matar al de fuera Vamos a matar al de fuera Vale Vale, aquí hay uno Bate cuerpo, cuerpo ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo golpeo? Vale Cierra la puerta Ahí Vamos a meter en el váter Vale, 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 vale Ahora me voy a disfrazar como él En su habitación le metemos El guardaespaldas le voy a matar, eh Aquí le dejamos Eh A ver Quita, quita Vale Ropa Vale Voy a matarle No me fío de él Le metemos en el armario Perfecto Perfecto Mételo ahí Joder, éramos iguales, eh Somos dos clones ¿Quién es? Espera Vale Corre, corre, corre Vamos a quedar aquí en la puerta Esperando Ahí estamos Hola Hola Hola, señor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo le doy a este un meneo? ¿A debajo, no? ¡No, no, no! Bueno, a la mierda, macho Te cago en Sanapapur, tío Vale Este tío me lo he cargado ya Me da hipo No sé si me lo he cargado Vale, perfecto Sí, sí, porque ya estoy disfrazado Nos quedamos aquí Coge la pistola Escóndela Y nos ponemos aquí Vale 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 ¿Y cómo mató a este tío? Vale Vamos ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que tenemos problemas Vamos a vivir detrás Nos vamos a ir ¿No? ¡Ay, gracias! ¡Yo, que week! ¡Yo need help! rápido rápido vámonos de aquí vámonos 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 si señor bueno yo creo que ya vale ya lo voy a repetir lo más Sí, señor. ¡Avanzamos! Sí, señor. 4.000 de experiencia, ojo. Vale, es que hay mil formas de matarlo. O sea, de pasar la misión. Mirad, la primera visión hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Por lo menos 16 formas. 16 formas. Tiempo a la misión, 10 minutos. Puntuación 24.664. Este es el Antutu de Hitman. ¡Venga, experiencia! ¡Venga, venga, venga! Subimos a nivel... Llegaremos a nivel 2. Yo creo que no hemos llegado a nivel 2. Puntuación, objetivos... Vale, eliminado. Seguimos. Misión completada. No, 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 no. O sigue contra el entrenamiento. A ver... ¡No, otra vez este! ¡No, no, 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 no! Volvemos, volvemos, volvemos. Que no, 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 que no. Volver a menos. Bueno, bueno, ya le hemos matado dos veces. Venga. A ver, cargue usted rápido. Vale. modo historia entrenamiento básico esto ya pero como pone que lo hemos pasado no te pone bueno vale, que no me deja, supongo la prueba final nada de segundas nada de segundas oportunidades a ver la verdad que es que el menú no es muy no es muy sencillo, no es sabes, no sabes que tienes que hacer pero bueno y yo a vosotros te nutrios perfecto, y ahora si la prueba final eh, ves, 47 la prueba final vamos joder, pero es lo mismo pase usted esto ya, coño vale, objetivos Jasper Knight vale, instrucciones y que instrucciones, no hay ninguna instrucción desafíos muerte por encargo haz que la gente de la KGB electrocute al objetivo mientras comprueba el retroproyector historia de misión la seguridad no se que no hay que lo entienda vamos a matar a ese hombre venga vamos, let's go Jasper Knight vale, objetivo el final test es basado en una auténtica 1979 misión ok el punto alto de la carrera de Soda como agente activa ok el objetivo fue Jasper Knight Jasper Knight un famoso maestro de chesma expuesto como esposa soviética ooooh Soda se acercó con Knight en un milionario en Cuba y lo eliminó contra todas las odds este será tu objetivo también ahora escucha cuidado los exames de ICA no son normalmente tan difíciles no solo fue el aeropuerto una fortaleza virtual pero incluso le añadieron guardias adicionales Soda quiere que te falle él considera que un peligro y de esta manera tu desesperación del programa no va a matar ni los ojos bueno si piensas que estamos bajando él es maldito buena suerte iniciante vale pero lo que yo no sé es como si esto es una misión que pasó hace años como la puedo volver a hacer aunque sea en prueba ahora no escuchaste esto de mí pero me gustaría drop en los dos mecánicos solo en la pinta mecánicos del avión es lo que te quiero decir esto que es una zona de reproducción virtual rara a ver dónde están los mecánicos del avión a empezar dónde está el avión un tío ahí otro tío ahí vale están allí ¿no? mecánicos del avión espiar conversaciones algunas conversaciones son más importantes que otras escucha con atención correcto ah, vale estos dos cabezones ¿no? el que está en el portapapeles no me he enterado un tío que está en el portapel dentro de un Mach 3 fighter jet sí creo que usamos lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa y todo eso no me importa cuál de ustedes lo haga es necesario pica la caja y lo ha hecho vale la historia de la misión la historia de la misión a ver qué ha dicho vale ahí está el mapa objetivo zona no descubierta historia de la misión ya no está disponible pero bueno no está disponible escapar en un caza de reacción parece peligroso Jasper Knight va a abandonar Cuba en un caza soviético pero primero tiene que revisar las medidas de seguridad del avión si conseguirás abotar el mecanismo del asiento eyectable de alguna manera podrías te acercar a nadie que a veces podré funcionar vale vamos a intentar fundir el as el asiento eyectable cogemos un martillo lo ponemos vale y como llego ahí yo y para empezar ¿dónde está el avión? a ver mapa a ver mapa mapa ¿dónde coño está el avión? nivel 0 no no ni idea como pero bueno hay como pelotas entre ellos ahí oiga como saltar ah que este tío puede saltar what vale vale uno allí hay dos hay dos hay otro ahí está el tío ahí dentro pero ¿dónde está el avión? ¿dónde está el avión? oiga coño ahí se me está mirando fijamente tengo que ponerme tengo que conseguir un traje de un guardia vale se va claro oculto puedes esconder puedes esconderse entre el becatecimiento entre el becatecimiento entre el becatecimiento y lo esconderé me lo pones con el objeto y yo oh perfecto vale vamos a tizar a este tío un raquetazo coger moneda nada falta moneda qué madre estamos muertos tengo tengo mi pistolita lo 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 Vale, ya estamos aquí de nuevo Se ha revelado una misión Correcto Historia de la misión Vale, ahora hay que saltar con cuidadito Aquí Vale, tira una moneda que había por aquí tirado en el suelo Otra moneda Vale Ah, pero que no es para tirarlas Es coleccionable Y si, que coño va a ser Vamos a tirarla Vete para allá, cabezón Vale, que ha oído algo sospechoso Vale Vale Vamos a tomar la pipa Vamos a usar la ropa Y dicen que el caja es obsoleto Así que, esta uniforme debería proporcionar acceso al caja Buen trabajo, Iniciate Vale Vale Ah, pero lo voy a matar Lo tengo que matar, lo siento Vale Voy a meterla aquí ¿Puedo meterla aquí dentro? Vale Vale Vale, Bartolo Esto lo primero lo hemos pasado Ahora Vale, un tío allí Vamos por aquí con cuidado Pasamos con cuidado Así silbando por detrás No sé si los militares Pues yo soy un simple policía asegurada O a Guarripechi Pues no sé si este tío Me va a dejar pasar al avión O le tengo que destrozar la vida A ver si puedo entrar por algún otro lado O por ahí no puedo Vamos a trepar Agilidad de cornisas Puedo subir Vale Ten cuidado que si te ven Vale, correcto Vamos a subir y vemos desde arriba ¿Y ahora qué? Despacito, despacito, despacito ¿Cómo entro aquí? Bueno, 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 bueno Corre, corre No veo nada No me están, tío Madre Vale Con este uniforme podríamos entrar al hangar No, no, no Vale Vamos a arrastrar a este tío Le metemos aquí dentro Le metemos ahí y le tiramos en... Qué bien vienen estos cacharritos, eh Estos muebles siempre ¿Puedo tirar esto? Usar ropa Coger moneda Nah, vamos para dentro Vamos al hangar No Pero Que no la tiras, coño Ahí Vamos al hangar Silbando Melodías Vamos a entrar en el hangar Hello, hermosos Hola Vamos a quedarnos aquí Vamos a mirar Investiga el protocolo de seguridad del avión Vale No sé qué quiere Ah, vamos a leer esto Vamos a ver qué dice Mecánico de aviones Me parece bien Dos guardias Aquí hay dos mecánicos Lo cual no voy a poder Perfecto Ahora seas gentil Es un actor Vale Usar ropa Arrastrar Aquí se podrá esconder Porque como esto está todo lleno de De cofres secretos Muy bien Vale Vale Investiga el panel del asiento y estable Pues vamos Así de fácil va a ser Algo difícil Algo pasará Algo pasará Habrá que subir por aquí Supongo ¿Cómo subo? No puedo subir A ver Una llave inglesa Joder Vale Bajamos la llave inglesa Y somos nosotros Y ahora Para confrontar a tu target El oficio de la noche Debe estar en algún lugar En el primer piso Vale A ver dónde está el cabezón Este La seguridad es lo primero Ahora hay que ver dónde está el tío este Pero y qué tengo que hacer con él Te quiero decir Ahí está, vale Tengo que hablar con él Pero por qué lo tiras Que no lo tires Vamos a hablar con Jasper Pero yo no puedo salir así Ahora tendré que volver a ponerme Un traje de seguridad O algo así, ¿no? Un... De guardia de la porra Algún me disfraje Tengo que escoltar Para empezar a escoltar Es que tengo un personaje Viable Impulsa A escoltar What? ¿Cómo que a escoltar? ¿Quién tengo que escoltar? 12 metros ¡Calla, calla! ¡Cállate! Está por aquí Disfultar al personaje A ver dónde coño está El tío cabezón este Disfulta Diable Impulsa El triángulo Vale ¿Pero dónde estás? ¿Dónde está el tío mierda este? ¿Hay que subir al piso arriba? No sé dónde está Aquí está ahí arriba ¿Y cómo subo ahí, macho? Ah, por las escaleras de ahí Vale, vale, vale Perdón Venga, corre Se nos va ya ¿Puedo correr sin que se mosquen? No creo, ¿no? Hola, señor Voy a subir un momento por aquí No, 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 no Vale Bye, there ¿Cómo está el mecánico hoy? Sí, perfecto Muchas gracias Bye, there Vale, vamos a escoltar a este tío ¿Dónde estás ahí? Vale, vale ¿Pero a quién tengo que escoltar? No entiendo nada Comandante Pues nada, ese señor no puede hacer nada con él Venga, que le voy a escoltar para decirle lo que tiene que hacer, señor ¿Qué? No, no es peligroso, no es peligroso No, no, no es peligroso Les voy a leer las instrucciones del avión, y Knight va a cuidar el resto, oye, ¿está en un viaje? Venga, venga conmigo. Venga, venga conmigo. ¿Y cómo lo suelto? Eh... ¿Este tío tonto? Mr Knight, hicimos algunas reajustaciones al jet, y necesitaremos hacer otro check de seguridad. ¿Es esto estrictamente necesario? Sí, sígueme. Estás invadiendo mi espacio personal, señor. A ver, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Me sigue, me sigue. Venga por aquí. Venga por aquí. Jasper, que es usted medio tonto, y va a morir espachurrado. Va a morir espachurraísimo. Pero no... Uh, uh, uh. ¡Hola! A sus órdenes. A ver si nadie me reconoce. Como un verdadero asesino. Calvillirongui. Está por aquí. No se clave eso en la cabeza, por favor. Venga, a ver. ¡Desde! ¡Está por aquí, hombre! ¡Asper! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, señor, ¿eh? Sí, señor ¿Jugar la historia del principio? Nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí, hermosos Un verdadero placer Tenemos muchas horas por delante de asesinatos Y de disfrutar Y de tomarnos una copita Chavales, un verdadero placer, un besito Chao